¡Adiós Alejandro! En la plaza una vez más todos gritan sin parar que no Unos chicos muy morenos van tomando exposición ¡Qué horror! Van por la vida sin miedo a perder No tienen dudas, tal vez mañana no estén Aquí en mi barrio lo que tú busques tendrás Y hace algún tiempo que no se estaba tan mal ¡Tan mal! Música En la esquina Mari Nieves no grita, no juega A los quince y enganchada, yo la vi embarazada Va por la vida, sin miedo a perder No tienen dudas, tal vez mañana no estén Aquí en mi barrio, lo que tú busques tendrás Y hace algún tiempo, que no se estaba tan mal Si ves a Carlos, dile que no grite más Pobre Maruja, las locas no van al bar Aquí en mi barrio, a nadie lo tratan mal Pero ten cuidado, te pueden tangar No tienen dudas, tal vez mañana no estén 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 No tienen dudas, tal vez mañana no es